y esta banda fue la que acompañó al general Emiliano Zapata las faldas de mis compañeras, sus rebozos, nuestros cotones, calzones de manta, guaranches, carrilleras, morrales, sombreros y paliacatas es una manera muy sencilla de honrar a nuestros queridos antepasados y de estar orgullosos de lo que somos, una banda muy antigua, la más antigua de México continuamos con todos ustedes con el siguiente tema, ojalá les guste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!